...al todo el desengaño de Rancho Luz Cascabeles ¡Atención! ¡Ojalá y este esté bueno el tomatillo! ¡Listos los payasos para hacer el quinto caso que fuera necesario! Por lo pronto, vamos a digerirnos esta que viene cerrando ya la actuación de las ternas, la puerta se abre y lo tenemos en más! ¡Eres de todo el desengaño! ¡Aquí está todo el cliente! ¡Eres de todo el técnico que necesitamos a veces más! ¡Eres de la bramura, el reparo que pudiera traer! ¡Aquí está! ¡Mucho cuidado! ¡Ahí está desengaño! ¡Tomate! ¡Tomate! ¡Tomatitos! ¡Alcanza el ojo! ¡Digo la amiguita! ¡Listo para su bajada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ahí está asegurando! ¡Vaya el amigo Chepe! ¡Junto con Ana! ¡Buen lazo! ¡Nada más tiro! ¡Mire para el frente! ¡Para el frente! ¡Para el frente el tirón! ¡Ándele! ¡El ángulo hacia el frente! ¡Ahí está! ¡En estas dos direcciones! ¡Asegurando desengaño para que no represente problema! ¡Para nadie! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡No desprendíse la oportunidad! ¡Deseengaño como los gatos encaricados! ¡Moviendo la cola de coraje! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí señor! ¡No desprendíse! ¿Quién tiene el número 10? ¡Pablo Pérez! ¡Pablo Pérez! ¿Cuánto más da el boleto? ¡10 pesos! ¡Por 10 pesos! ¡Se acaba de llevar 200! ¡Amigo! ¡Ahí compró su boleto! ¡Reporte! ¡Se acaba de cerrar! para la entrega respectiva de los 200 pesos allá Pablo Pérez, acá le estamos esperando buscando como dice algo rápido ya no hay iluminación ya no hay iluminación hay que acabar con él ahí está ya Roberto Martínez lo esperamos y menos de usted para todos los L1 de los 7 más colmilludos que tiene el Estado hay que ir encantando ya la bacana este se ve tranquilo, eso es todo fuerte el aplauso, primer monta especial para ustedes y solamente estamos en espera de ver la actuación de Romancillo Ibarra el tiempo está avanzando rapidito ojalá ya estuviera horquetándose mira los lumbos de este tono el onza de sal y trena este de por allá de peregrina aquí está aborochándose con toda seguridad la seguridad que le da la experiencia la misma que ha logrado adjudicarse a través de esos casi 16 años que tiene montando este gran cliente de por allá de peregrina hay que plantarse vamos a ver ahí estamos en espera para verlo trabajar para verlo desempeñarse en este toro el onza el onza la puerta se abre ahí está en este toro la onza de manera ágil salen volando billetes de dólar ahí sigue en el reparo mantando habrá que neutralizar sacando la mano ya es depositado como plantita cuidado no se arriesen chavo, chavo el primer kit de casos en tu vida hoy es tu día sin no dejar duda vamos con música para ustedes lo esperamos a usted tenemos que sacar completito el paquete de puntas especiales tenemos por lo pronto al buen Santiago Ojeda primero participante Santiago Ojeda entra primero usted en el espanta suegra Luz de Salitrera está pretendiendo a todos los fantasuegras de Cascaviles ahí te invitamos Isael Garbaña hoy preparándose está el gavilán de Buendía también en la ponte atrás ahí encargamos al tamarindo de Leoncito así también al diamante de Salitrera a Tecate a Tecate de Palos Altos a Rafael al Capiro el correo de Luis Pulido ahí nos están solicitando al amigo Pericles a la gente de Salitrillos allá hoy a Arista le estamos saludando quieren algo del señor Ramón Ayala ahorita lo vamos a complacer una chancecita porque primero estamos atentos al movimiento de Santiago Ojeda a bordo de este torazo que a usted le corresponde es por ahí el espanta suegras del rancho los cascabeles todo el jinete prometedores sin lugar a duda de ello esperamos eso es la puerta se abre aquí estamos viéndolo Santiago Ojeda este jinete de Salitrera el toro espanta suegra se detiene vamos a sacarle más cuerda dice Santiago ya aguanteme aguanteme quizás ya anda pues por ahí a Bogadón pide a los lazadores anticipo el paso el mundo se va pero él con su mano izquierda logra solucionarlo dice vete para adelante para que esta reta se traccione ahí están dando dos tres movimientos el jinete Santiago Ojeda ya le está tanqueando el agua a los camotes para hacer hacer su bajada quitando candado desancrando la espuela derecha y brinca de esa manera fuerte el aplauso sí señor todo listo la puerta se abre ahí tenemos al siguiente participante y no nomás otra monta especial para ustedes amigos esto ya está en la recta final y miren nomás aquí está en medio pues de ese regolino de movimientos ese movimiento que está presentando este tremendo ejemplar para este jinete de manera muy hábil logrando ya permanecer logrando quedarse el buen Misael Galván en este ejemplar gavilán de Jango Buendía los jinetes de el gran general reportándose atento ya para ir descendiendo es la recta final puro monte especial para ustedes amigos eso es todo y fuerte el aplauso saluditos allá para los centros aquí también mando saludos también saludando por ahí al amigo Pepe Martínez a Martín Salazar a Aurelio Martínez a Eric Salazar a usted Julián 40 Arturo Pinera a Antonio Guerra para la raza de Guadalcasar a toda la raza del peyote y zona norte de parte de Pepe Martínez al estamos saludando échale ganas jinete ya te esperamos de la oportunidad que los demás también puedan participar tiene Fermín Medina en este torozo tamarindo todo listo vamos la puerta se abre otra monte especial para ustedes aquí está ese Fermín Medina de por allá de San Bartolo aquí está trabajando los jinetes que vienen de Río Verde hoy participando en este toro que cae con todo y todo ahí no se deje ganar ahí anda resurgiendo aguantando y eliminando pero este toro al final de cuentas lo está logrando dominar aquí está este toro luchando todo jinete aquí se escurre como parafina por uno de los laterales fuerte el aplauso dijiste hay jaripeo ahí ya me voy valiéndome que eso casi nos montó la máquina al carro y dijo ahí me voy al jaripeo tenemos este pues por ahí saluditos nuevamente a la raza por ahí de Villa de Arista la gente allá de Salitrillo le estamos saludando nuevamente y vamos a ver ya tenemos este jinete también de los destacados y grandes que tiene el estado potosino en el paquete grande en el paquete especial vamos a verlo trabajar al buen chiquilín viene Víctor García de por allá de San Isidro a desempeñarse bonito en este toro que a usted le corresponde Tecate de Rancho de Rancho el Tribor saludos para Ratón y Licho Pesina atención la puerta se abre ahí está saliendo Víctor García este gran jinete de de San Isidro en una zancada larga que está poniendo este toro Tecate ahí anda Tecate movimiento zancada larga no hay reparo que complique el trabajo de Víctor Víctor García de manera muy superior logra quedarse en este toro ahí se están intentando los mazos para asegurarlo este que logra asegurarlo mucho cuidado aquí está ahora sí tracción abierta el toro obedece el tirón mucho cuidado usted mucho visto ahí está ahora sí eso es todo fuerte el aplauso sí señor Santiago Ojeda nos saludamos sí señor a los amigos del papá que les buscamos elegida tal elegido de ramaderos que linda ríjula avista y también y recalos se llama Miguel Ávila de Villa de Zaragoza otro toro también de los grandes viene el diamante de Salitrera atención y la espera nos encontramos la penúltima ya en esta noche la puerta se abre aquí lo tenemos saliendo en este torozo diamante que trae Salitrera a borde un jinete también pues especializado para esto de montar toros ahí anda Miguel Ávila esto habrá que bajarse pues con todos los honores logrando quedarse en el diamante que trae Salitrera nunca lo desacomodó nunca lo movió fuera de su lugar ahí sigue bien insertado bien plantado sus dos manos al pretal sus espuelas ni se diga ya volteando con los lazadores vamos a asegurarlo porque este toro diamante está de manera mañosa esperando pues que se descuide un poquitillo Miguel Ávila para quizás hacerle daño listo para su bacala aquí está ya una reata fraccionada una reata que bueno se apoya con una segunda vamos a ver el toro en un segundo hoy está presentando propiamente ya lo que son patanos yogados fuerte el aplauso mis amigos la penúltima de esta noche algo Rosales algo de Pepe Tomás y sus chacales chinita de ojos chinos la última y nos vamos amigos a la retería del Peyote Deporte Genario Rosales ahí le manda saludar a usted amigo saludos para todos ellos a los chavalitos hemos tenido esa gran fortuna de estar acompañando a mis amigos acá del Peyote y a esto está pues propiamente en su final ya nada más nos falta esta monta la de Ernesto Santillán de Villa Hidalgo pretendiendo a este torazo el Mil Rayas del Rancho Cascabeles un ejemplar que también trae cuerda un ejemplar tremendo que también trae mucho que ofrecer y del jinete ni se diga de los mejores acá en el área del altiplano y vamos a verlo sobresalir vamos a verlo desempeñarse ya ante una casi oscuridad total la que estamos aquí en el peyote mis amigos porque por la tarde cada día que se acerca hacia el final de este año pues cada día es más corto el día es mucho más corto entonces pues habrá que irnos apresurando como quiera que sea ahí está ya Ernesto Santillán lo bueno es que con ustedes estamos sacando la tarde gracias a Dios que todo esto ha tenido el éxito esperado y qué bueno que esto pues ha ido saliendo de acuerdo al programa y completito el paquete que ofrecimos aquí se está presentando ante nuestros amigos la afición acá del peyote donde por segunda vez consecutiva le estamos saludando y le estamos agradeciendo sobre todo pues por ahí que nos hayan invitado atención ahora sí pues todo está casi listo Ernesto Santillán aquí está ya en los detalles finales ya anclando lo que es su escuela porque con esta amigos nuestros se declara terminado lo que corresponde a las montas al jaripeo de manera general ahí estamos atención todo casi listo recordándoles son invitados para el próximo domingo 21 allá en Salitrera tenemos jaripeo ojalá y nos puedan acompañar también el día 24 allá en agua del medio en el mes de noviembre el día 4 nos esperamos en el piquine de tierra nueva el día 6 de noviembre nos vemos en el gran canal atención todo está casi listo porque también el día 11 nos vemos en San Martín de Río Verde están todos cordialmente invitados eventos importantes que vienen pues acercándose ya el día 15 nos vemos con la gente del ojo de agua de Solano todo listo la puerta se abre este corazón que estamos viendo se llama mil rayas lo trae Rancho Pascabeles aquí está este jinetazo poniéndole estilo poniéndole sabor al caldo y poniéndole pues esa buena forma de hacer jaripeo esa buena forma de ser bota el jinete orgullo del altiplano Ernesto Santillán cerrando impactando con broche de oro esta noche esta gran pues ocasión de jaripeo aquí en el peyote así concluye Ernesto Santillán ya preparando un lazo lo digo Cheque Rocha ahí viene veniendo preparándose para hacer su bajada aquí logrando cuidado cuidado atrapó por ahí la pierna atrapó la pierna es el cliente aflóquelo un poquitito para que se pueda zafar ahí reciba las instrucciones de el buen Ernesto Santillán porque él está más cerca de hecho pues es el afectado en este momento usted nos dice tantiese parece que ahora así ya asistiendose con la mano libre creo que logra eso es todo y le vamos dando fuerte aplauso mis amigos gracias